Realizando un recorrido por las principales calles del municipio de El Corpus, la Feligresía Católica también celebró el Domingo de Ramos. El día de hoy lo que corresponde es la procesión y bendición de los ramos y la misa, la procesión que inicia aquí en el Calvario y culmina en la iglesia con la celebración de la Santa Mises, esa es la programación de hoy. Bueno, es la conmemoración de la entrada de Jesús de manera triunfal a la ciudad de Jerusalén. Eso existía la tradición en el pueblo judío, que cuando el rey iba a tomar posesión o cuando iba a visitar algún pueblo, una ciudad, iba a entrar en una ciudad, así entraba de esa manera. La gente le recibía con viva, con víctores, con toda la cuestión. Y entonces de ahí que también Jesús entra para indicar también la realeza que va a vivir, que ya no es a la manera de los hombres, ¿verdad? Porque los reyes humanos pues entraban montados en grandes caballos. En cambio Jesús pues va a entrar humildemente montado en el burrito para hacer la diferencia pues que la humildad, la sencillez con la que Jesús entra. Por otro lado, el padre Vicente dijo que la inseguridad que se vive en el país tiene muchas causas. Una de ellas es la siguiente. Y la causa es la pérdida de valores en la sociedad, en la familia particularmente, digo que es el principio fundamental. Es decir, si en la familia no se está educando para la paz, entonces vamos a cosechar guerras. Si no estamos educando en valores, pues entonces lo que se van a dar son antivalores y así sucesivamente. Entonces esta semana mayor, semana santa, pues sería como para que la familia retome la función que de repente ha abandonado. En el Corpus, el lunes y martes se realizarán misas. El miércoles santo, a nivel de la diócesis, la misa crismal. El jueves, a las cuatro de la tarde, se celebrará el lavatorio de los pies y la conmemoración de la Eucaristía y el orden sacerdotal. El viernes, el viacrucis por la mañana y en la tarde, la lectura de la pasión del Señor. El sábado es de silencio y el domingo de resurrección. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.